¡Despierta! Este es un nuevo día y esto es... ¡Dinamil! Con el poder del Espíritu Santo ¡Levántate! ¡Ánimo! Alaba y gózame en el Señor con la música y la palabra ¡Gózame en el Señor con la música y la palabra! ¡Dinamil! ¡Dinamil! ¡Qué rico! Con el poder del Espíritu Santo Y ahora con ustedes, su anfitrión, el Padre Rayito Jesús, Jesús amigo, Jesús hermano Jesús el Señor, el Señor Y tiene sus sacramentos Aquello que exprese en sí mismo, lo que en sí contiene Dice el Concilio Vaticano II Así como Jesús es sacramento del Padre Dice sacramento de Cristo Pero en este sacramento, están los pobres Están las viudas, los huérfanos, los forasteros Y entonces dice, ¿Cuándo? ¿Cuándo, Señor, Señor, te vimos hambrientos, sedientos, desnudos Cuando lo hicieron con uno de estos más pequeños Conmigo lo hicieron ¡Ah, bueno! ¡Ah, perdón! Gracias, Señor Gracias, Señor Por recordarnos Que tú estás hambriento, sediento, desnudo En la persona de los hermanos Y estamos ya en el penúltimo día Penúltimo día de este año, 2019 Trágico Difícil, ¿verdad? Entonces, dice que son Primera semana del 2020 va a empezar Porque coge unos días, ¿verdad? Estamos a un día de Transcurre, han transcurrido 364 días Y queda uno por transcurrir San Sabino San Sabino Dice la virtud, el estudio y la alegría Son tres hermanos que no deben vivir separados Voltaire La virtud, el estudio y la alegría No deben vivir separados Helen Keller decía El optimismo es la fe que conduce al éxito Nada puede hacerse sin esperanza y confianza Bien, pues después de escuchar a Tony Croato Pues imagínense Y la familia Ramos Contreras Cumple 50 años de casados Los del arbolito, ¿verdad? Ángel Meléndez También Angelito Un saludo, Angelito Y Angelote Ya no siguió de novio con La hija de Claudia, ¿verdad? Se dio cuenta que Estaba muy grandota para él Octava de Navidad Santos y Mártires Sabino Obispo Venancio El prefecto que lo juzgaba Ah, también de San Sabino Véate Dice Y Marcelo Diáconos Venustiano Honorio Calixto Félix y Bonifacio Rogerio Noventa 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 y uno Y noventa y dos También desde Nuestra página de internet Triple W punto Montemaria punto O RG Se pueden comunicar en Denver Con Pili al Siete Veinte Dos veintinueve Cincuenta y seis Cuarenta y dos O desde Estados Unidos Cero once Cincuenta y dos Seis Cuatro Seis Ochenta y nueve Setenta y tres Noventa Noventa y uno Y noventa y dos Vamos a saludar a nuestros hermanos En El Salvador Holanda Canadá Francia Estados Unidos Y por supuesto Parte de la República Mexicana Muy buenos días Buenos días Hermanos En Cristo Amadísimo Divino Baby Yo creo que tú estás Real y verdaderamente Presente en el Santísimo Sacramento del altar Te amo sobre todas las cosas Y deseo recibirte dentro de mi alma Mas ya que no lo puedo hacer sacramentalmente en este momento Ven por lo menos espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubieses recibido Yo me abrazo y me uno enteramente a ti Oh Jesús mío No permitas que jamás me separe de ti Por el pecado Amén Y a mamita María Bajo tu amparo nos acogemos Santa Madre de Dios No desprecies las súplicas que hacemos en nuestras necesidades Antes bien líbranos de todos los males Oh Virgen llena de gloria Y bendición Dios te salve María Llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Dios te salve María Llena eres de gracia el Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Padre de misericordia vida dulzura y esperanza nuestra Dios te salve a ti llamamos los desterrados hijos de Eva A ti esperamos gemido llorando en este valle de lágrimas Ea pues Señor abogada nuestra Vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos Y después de este destierro Y después de este destierro muéstranos a Jesús Fruto bendito de tu vientre Oh clemente Oh piadosa Oh dulce siempre Virgen María Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo Amén Omnipotente y sempiterno Papá Dios Tú eres nuestro refugio y fortaleza Mira por piso al pueblo que a ti clama y por la intercesión de la gloriosa Inmaculada siempre Virgen María Madre de Dios de San José su esposo Y de tus santos apóstoles Pedro y Pablo Y de todos los santos Escucha misericordioso Venir las súplicas que te dirigimos Pidiéndote la conversión de los pecadores Exaltación y libertad de la Santa Madre Iglesia Por Jesucristo nuestro Señor Amén San Miguel Arcángel Defiéndenos en la batalla Ceno es su amparo contra la maldad Y acechanzas del demonio Reprímale Dios Pedimos suplicantes Y tú príncipe de la milicia celestial Arroja al infierno Con el divino poder A Satanás y a los otros espíritus maridos Que andan dispersos por el mundo Para la perdición de las almas Amén Corazón Sacratísimo de Jesús Ten misericordia de nosotros Corazón Sacratísimo de Jesús Ten misericordia de nosotros Corazón Sacratísimo de Jesús Ten misericordia de nosotros Pedimos por el Papa Que el Señor lo proteja y le dé vida Y le haga bienaventurado una tierra Y nos entregado en manos de sus enemigos Amén Amén Que las almas de todos los fieles difuntos Por la misericordia de Dios Descansen en paz Así sea Dale Señor el eterno descanso Luzca para ellos La luz perpetua Descansen en paz Amén 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 de este gremio, de esta porción del pueblo de Dios. Decíamos, en la puerta un niño se llama Jesús. Pero también aquí hay algo muy interesante. Jesús está en los que nos sirven. Fíjense, fíjense, porque a veces somos así. Candil de la calle y oscuridad de la casa. Bien, ahí tenemos. Gracias, Señor, y gracias por Santa Vicenta. Dirige Dios eterno y guía nuestros pasos para que eternamente, para que eternamente tu santa ley sigamos. Por ti nacen las flores y reverdes el campo, los árboles dan fruto, los árboles dan fruto y el sol nos da su rayo. Oh Dios omnipotente, gozó del alma mía, te adoro reverente, te adoro reverente, al comenzar el día. Todo fiel cristiano está muy obligado a tener devoción a la Santa Cruz de Jesucristo en nuestra luz, pues en ella quiso morir para nos redimir de nuestro pecado y librarnos del enemigo malo. Y por tanto, te has de acostumbrar a signar y santiguar haciendo tres cruces. La primera en la frente, para que nos libre Dios de los malos pensamientos. La segunda en la boca, para que nos libre Dios de las malas palabras. La tercera en el pecho, para que nos libre Dios de las malas obras y de los malos deseos. Diciendo así, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Libra al Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén, 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 amén. Y el acto de constricción, sin olvidar esas tres palabras que nos pueden ayudar mucho. Dios mío, perdóname. Ahí. Dios mío, perdóname. Si tenemos el tiempo para decirle, Señor mío, Jesucristo, Dios y hombre verdadero, me pesa de todo corazón de haber pecado. Porque he merecido el infierno y he perdido el cielo, sobre todo porque te ofendí a ti, que eres tan bueno y que tanto me amas. Y a quien quiero amar sobre todas las cosas, propongo firmemente con tu gracia, enmendarme y alejarme de las ocasiones de pecado. Confesarme y cumplir la penitencia. Confío que me perdonarás por tu infinita misericordia. Amén. Amén. Himno. Ya se va el sol de fuego, tu unidad, luz, perenne, trinidad santa. Infunde tu amor en nuestras mentes de mañana y de tarde. Rogamos que nos lleves a alabarte en el cielo con himnos reverentes al Padre, al Hijo y a ti, Divino Espíritu, siempre la gloria que hasta aquí se ha dado eternamente. Amén. Amén. Y a Papá Dios le decimos, Padre, me pongo en tus manos. Dios, haz de mí lo que quieras, sea lo que sea, te doy las gracias. Estoy dispuesto a todo, lo acepto todo, con tal de que tu voluntad se cumple en mí y en todas tus criaturas. No deseo más, Padre, te confío mi alma, te la doy con todo el amor de que soy capaz, porque te amo y necesito darme a ti, ponerme en tus manos sin limitación, sin medida, con una confianza infinita. Porque tú, Señor, eres mi Papá. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra, como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, roga por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y cantamos con los serafines, querubines y tronos. Santo, 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 Señor Dios, Señor Dios, Señor Dios, Señor Dios de los ejércitos, que nos está en los cielos. Amén. Dios está en los cielos y la tierra de nuestra gloria. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Santo Dios, santo, 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 santo Dios, uno en esencia y tres mil las personas, yo te adoro, veneno y bendigo con las tres angélicas jerarquías y con los tres coros de la primera amantes, serafines, sabios, querúnes y excelsos, todos te aclamos, santo, santo santo, poderoso y eterno Padre, el Verbo Divino, principio del Espíritu Santo, Señor de los cielos y tierra y quien sea la gloria por los siglos de los siglos, amén bendita sea la vida, pasión muerte, resurrección de nuestro Señor Jesucristo, y los dolores y angustias Santísima Madre, la Virgen María siempre santa indivisible Trinidad, os adoro profundamente, os amo, intensamente os agradezco perpetuamente por todos y en los corazones de todos, amén adivinísimo baby Jesús, Señor mío y Dios mío, sabemos que tú eres manso de corazón y que has ofrecido tu corazón por nosotros está coronado de espinas por nuestros pecados sabemos que tú pides también hoy para que no nos perdamos Jesús acuérdate de nosotros cuando caigamos en pecado por medio de tu corazón sacratísimo haz que todos los hombres nos amemos y desaparezca el odio entre nosotros muestra nuestro amor nosotros te amamos y deseamos que con tu corazón de pastor nos protejas de cualquier pecado Jesús entra en todos los corazones llama llama a cada puerta se paciente y perseverante nos mantenemos cerrados porque no entendemos tu voluntad llama continuamente y haz o Jesús que te abramos nuestro corazón en el momento en que recordamos tu pasión sufrida por nosotros amén Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino haga sed tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén y cantamos con las dominaciones virtudes y potestades Santo, Santo, Santo Señor Dios Señor Dios Señor Dios de los ejércitos llenos está en los cielos y la tierra de nuestra gloria gloria al Padre gloria al Hijo gloria al Espíritu Santo Santo Dios santo fuerte santo inmortal ten piedad y misericordia de nosotros y del mundo entero oremos 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 divinísimo baby sabio y soberano divino baby hecho hombre por nosotros que con tu eterno Padre y el divino Espíritu eres un solo Dios uno en esencia y tres personas yo te venero bendigo y adoro con las tres jerarquías de los ángeles y con los tres coros de la segunda dominación virtudes y potestades te aclamos Santo, Santo, Santo omnipotente verbo divino y unigénito Hijo de Dios principio del Espíritu Santo Señor de los cielos y tierra quien sea la gloria por los siglos de los siglos Amén 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 Santo Dios Santo fuerte Santo inmortal Ten piedad y misericordia de nosotros y del mundo entero Amén 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 Oremos sabio y soberano divino baby hecho hombre por nosotros que con tu eterno Padre y el divino Espíritu eres un solo Dios ¿Sí cantamos? Sí Y que eres un solo Dios Un licencia de unas personas yo te venero bendigo y adoro con las tres jerarquías de los ángeles y con los tres coros de la segunda dominación virtudes y potestades te aclamos Santo, Santo, Santo omnipotente verbo divino y unigénito Hijo de Dios principio del Espíritu Santo Señor de los cielos y tierra quien sea la gloria por los siglos de los siglos Amén Bendita sea la vida pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo y los dolores y angustias Santísima Madre la Virgen María Siempre Santa e Indivisible Trinidad os adoro profundamente os amo intensamente os agradezco perpetuamente por todos y en los corazones de todos Amén y al amor le decimos ven ven, ven, ven Espíritu Divino ven Espíritu Santo y envíanos desde el cielo tu luz para iluminarnos ven ya Padre de los pobres luz que penetre en las almas dador de todos los dones fuente de todo consuelo amable huésped del alma paz en las horas de duelo eres pausa en el trabajo brisa en un clima de fuego consuelo en medio del llanto ven luz santificadora y entra en el fondo del alma de todos los que te adoran sin tu inspiración divina a los hombres nada podemos si el pecado nos domina lava nuestras inmundicias fecunda nuestros desiertos y cura nuestras heridas doblega nuestra soberbia calienta nuestra frialdad entereza nuestras sendas concede a aquellos que ponen en ti su fe y su confianza tus siete sagrados dones danos virtudes y méritos danos una buena muerte y contigo el gozo eterno amén amén Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios roga por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén y cantamos con los principados arcángeles y ángeles Santo, Santo, Santo Señor Dios Señor Dios Señor Dios de los ejércitos que nos está en los cielos y la tierra de nuestra gloria gloria al Padre gloria al Hijo gloria al Espíritu Santo Santo Dios santo fuerte santo inmortal ten piedad y misericordia de nosotros y del mundo entero oremos oremos amante Dios Espíritu Santo amor divino que con el eterno Padre y su unigenito Hijo eres un solo Dios uno en esencia y tú en las personas yo te bendigo adoro y venero con las tres jerarquías angélicas y con los tres coros de la tercera principados arcángeles y ángeles te aclamo Santo, Santo, Santo divino amor y suavísima unión del eterno Padre y del Hijo presidido en amor de uno y otro Señor de los cielos y tierra quien sea la gloria por los siglos de los siglos Amén bendita sea la vida pasión, muerte resurrección de nuestro Señor Jesucristo y los dolores y angustias Santísima Madre la Virgen María siempre santa indivisible Trinidad los adoro profundamente los amo intensamente os agradezco perpetuamente por todos y en los corazones de todos Amén 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 Viene abrir nuestro corazón a esta palabra viva y eficaz y hacer caso y decir aquí estoy Señor creo en ti vengan a mí vengan a mí vengan a mí todos los que están cansados y agobiados vengan a mí vengan a mí vengan a mí vengan a mí que mi yugo es suave y mi carga es ligera yo los aliviaré yo les daré descanso dice Jesús yo los aliviaré yo les daré descanso dice Jesús tomen mi yugo tomen mi yugo y aprendan de mí yo que soy manso y humilde de corazón vengan a mí vengan a mí vengan a mí vengan a mí todos los que están cansados y agobiados yo los aliviaré yo les daré descanso dice Jesús yo los aliviaré yo les daré descanso dice Jesús y así vamos a incluir las intenciones y necesidades de Gabriela Muñoz de Tijuana que pide por el eterno descanso de su mamá Irma Gracia Rosas y por las necesidades espirituales de su familia Carlos Barto de Jalapa dando gracias a Dios por todo lo recibido también pide por todas las personas que Dios le ha encomendado por la conversión liberación protección de su familia Barto González por la salud de cuerpo y alma para todos cada uno de ellos y dando gracias también por la intercesión de nuestra Madre Santísima tenemos por aquí Alvira Juárez de Kiss California en su buenos días les dé Dios Padre Rayito y Madre Yasmín ofrecemos Santo Rosario y Santa Misa por el eterno descanso de Celia y fortaleza para sus familiares vocaciones serotales y religiosas agonizantes claro el Papa Francisco y almas benditas del purgatorio roguemos al Señor Dios les bendiga también vamos a incluir las intenciones y necesidades por aquí que se comunica Esperanza Morales en la mesa pide por la COPS las almas del purgatorio y los enfermos por el Papa Francisco Padre Rayito Padre Jorge y todos en Montemaría por la conversión de toda su familia Morales Morales por el eterno descanso de Monseñor Sergio de la Cerda Nicandra Ortiz Daniel Morales oración por el Padre Gabriel Pedrosa Padre Che también pide para que no se apruebe la ley del aborto también por el Padre Durazo vocaciones asortales y religiosas y feliz año y tenemos por aquí a Jaime Alfonso Cuervo de Coyoacá pide por todas las personas que se encomiendan a sus oraciones los misioneros de Jesús y de María la perseverancia de los consagrados la divina providencia y le socorra por el Papa la COPS Miriam Vázquez Isabel Marragán Fidencio Mondragón Rosario Elena Alfonso y Alejandro Cuervo por Materfilis y por el eterno descanso de María Julia del Cerro Graciela Cuervo Alfredo Fernández y todos en Montemaría la conversión de Mario Tejeda Vázquez y Cristina tenemos a la maestra Teresita de León Guanajuato oración por Padre Rayito Madre Lí misioneros de Jesús y de María por sus necesidades e intenciones bendiciones para todos pide por el profesor Miguel Ángel Berrones San Luis Potosí sus intenciones y necesidades de la señora Marcelina Casillas Juanita Rojas y por todas las intenciones y necesidades de ella y toda la familia feliz año y que Dios los bendiga a todos tenemos a Marta Torres de Playas de Tijuana dándole gracias a Dios por todo lo recibido pide por su salud su conversión y necesidades por todos los enfermos por el Papa Francisco el señor arzobispo Francisco la salud y necesidades de Padre Rayito y todos en Montemaría eterno descanso de sus papás hermanos y hermanas ánimas benditas por la paz del mundo por las intenciones de su corazón por su nieto que vive en Hawái oración de protección también pide por el eterno descanso de la señora Guadalupe González de San Fernando California señora Marisa Moya y su recuperación también por la conversión de cada uno de sus familiares por Padre Rayito la conversión del mundo entero por el eterno descanso sobrino Jorge Rentería Torres saludos y bendiciones para todos y feliz año tenemos a Marta Márquez de San Diego acción de gracias a Dios por todo lo recibido y no recibido por el Papa Francisco Papa Emérito Benedicto la COPS y todos los misioneros de Jesús y de María los enfermos y agonizantes los que no creen en Dios la paz del mundo las intenciones y necesidades de su corazón por todos los hermanos que están en los asilos los presos las ánimas benditas por su conversión la conversión de las familias y la conversión de su familia y matrimonios eterno descanso de su hermana su cuñado su esposo y sus papás señora de maternidad también oración por la salud de Carmen Rodríguez su hermana Carmen Rodríguez por su recuperación también por su hijo Miguel Ángel Márquez sanación espiritual y física también pide por todos los hermanos espirituales hermanos de la cruz por el niño Jesús Santiago que está muy malito de asma también por la santificación de todos los sacerdotes y feliz año para todos bendiciones tenemos las intenciones de Facebook Enrique Hermosillo saludos desde Zapopan y se pido por las ánimas benditas Noelia Santos dando gracias a Dios por todo lo recibido y sobre todo a nuestra madre santísima y al divino niño dice por todos los favores también pide por toda su familia María Luisa de los Santos muy buenas y lindas madrugadas gracias por compartir padre padre Rayto y por todos en Montemaría bellos cantos imágenes gracias por todo pide por toda su familia también por todas sus intenciones Moajam Barillar pide por todas sus necesidades Noelia Santos para que la Sagrada Familia proteja a todas las familias del mundo sus familiares y su familia también por todos los sacerdotes para que nuestra madre santísima los cubra con su manto precioso Miguel Piña pide por la conversión de él y toda su familia por su cuerpo por todas sus necesidades dice por Berenice por Sergio y Verónica Hernández de la Cruz por todas y cada una de nuestras necesidades e intenciones por toda su familia también tenemos por aquí a Mari Monroy para que el señor de la salud de Abel Servín fortaleza para la familia Servín Monroy por todas sus necesidades Hilda Chávez peinado dice por la unidad de mi familia por los niños por los adolescentes jóvenes y ancianos por todas y cada una de sus intenciones Soraya Mancilla te pido por la salud de Leonel Mancilla Briones y por el eterno descanso de Carlos Cortés por todas sus necesidades Elizabeth Elías Flores muy buenos días Padre Rayito y todos en Montemaría Dios los bendiga bendiciones saludos dice pide por la salud de sus hijos su hija su esposo por la unidad de la familia y matrimonio por el alma de Roberto y todas las almas benditas del purgatorio y la paz del mundo Mari Pili por todas sus necesidades Teresa Gerbaum pide por la salud de sus piernas por todas sus necesidades también tenemos por aquí a Noemí Serrano por el Papa los obispos sacerdotes religiosos y religiosos las vocaciones sacerdotales y religiosas por su esposo e hijos por la salud de Carmen José y también por Domingo y Lisette por la conversión de Gil por la familia de Domingo y todas sus necesidades María Esther Villalbazo por su hija Giovanna Villalbazo para que ya no convulsiones por su salud Disneylanda Paula pide oración por la salud de toda su familia por todas sus necesidades Carmen Basurto por toda su familia por la paz en las familias y por todos sus sobrinos para que el Señor los acerque más a él Andrés Fernández por toda su familia por todas sus necesidades intenciones Pamela Arroyo por todas sus necesidades también pide a Dios dice que sea un año lleno de muchas bendiciones para todos y así incluimos las intenciones y necesidades de cada uno de nuestros hermanos que nos siguen a través de los diferentes medios de comunicación como Berenice Larios Estados Unidos por el eterno descanso de Alfredo Macías por Berenice Larios San Diego y la familia Isaía Elías y Esra y por todas las intenciones de cada uno de nuestros hermanos que están a través de los diferentes medios de comunicación muy bien gracias que tu divina providencia papá Dios nos conceda la salud que no hemos sabido cuidarnos lluvia accidentes e incidentes que tu divina providencia papá Dios nos conceda librarnos de enfermedades terribles Señor que tu divina providencia nos conceda la ayuda el ánimo del papacho el ánimo si se puede salir de esa depresión de esa ansiedad de ese estrés auméntanos la fe Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén que tu divina providencia Papá Dios se extiende en cada instante y un momento para que nunca nos falte casa vestido y sustento y en la hora de la muerte el Santísimo Sacramento muy bien bueno pues vamos a cerrar este momento de oración con la palabra misma de Dios Señor abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza invitatorio invitatorio a Cristo que por nosotros ha nacido venid adoremos venid aclamemos al Señor demos victorios a la roca que nos salva y entremos a su presencia dándole gracias aclamándolo con cantos porque el Señor es un Dios grande soberano de todos los dioses tiene en su mano las cimas de la tierra son suyas las cumbres de los montes tuyo es el mar porque lo hizo la tierra firme que modelaron sus manos venid poseémonos por tierra bendiciendo al Señor creador nuestro porque él es nuestro Dios y nosotros su pueblo rebaño que él guía ojalá escuchéis hoy su voz no endurezcáis el corazón como en Mériva como el día de Masá en el desierto cuando vuestros padres me pusieron una prueba y dudaron de mí aunque habían visto mis obras durante cuarenta años aquella generación me rebueno y dije es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén a Cristo que por nosotros ha nacido venid adorémosle himno la noche la noche estaba en silencio en medio de las cosas suspensas aguardando de la dichosa hora el punto cuando reciba el mundo sin igual remedio puso entre los hombres y Dios la Virgen medio su consentir humilde al ángel dado y el resplandor del Padre así encarnado ya vecino al nacer confirma el medio María de extremado gozo llena y en vemente ardor toda encendida pide que salga el sol que la enamora valiéndose de blancura y luz serena y sobre humanas fuerzas conmovida Virgen y Madre se mostró a la hora gloria y loores por la eternidad tributense a la Santa Trinidad amén antífona primera la fidelidad brota de la tierra y la justicia mira desde el cielo salmo 84 nuestra salvación está cerca señor ha sido bueno con tu tierra ha restaurado la suerte de jacob has perdonado la culpa de tu pueblo has sepultado todos sus pecados has reprimido tu cólera has frenado el incendio de tu ira restaurados Dios salvador nuestro cesa en tu rencor contra nosotros vas a estar siempre enojado o a prolongar tu ira de edad en edad no vas a devolvernos la vida para que tu pueblo se alegre contigo muéstranos señor tu misericordia y danos tu salvación voy a escuchar lo que dice el señor Dios anuncia la paz a su pueblo y a sus amigos y a los que se convierten de corazón la salvación está ya cerca de sus fieles y la gloria habitará en nuestra tierra la misericordia y la fidelidad se encuentran la justicia y la paz se besan la fidelidad brota de la tierra y la justicia mira desde el cielo el señor dará la lluvia y nuestra tierra dará su fruto la justicia marchará ante él la salvación seguirá sus pasos gloria al padre al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos la fidelidad brota de la tierra y la justicia mira desde el cielo antífona segundo la misericordia y la fidelidad te precede el señor primera parte del salmo 88 cantaré eternamente las misericordias del señor anunciaré tu fidelidad por todas las edades pues dijiste cimentado está por siempre mi amor asentada más que el cielo mi lealtad se lleva una alianza con mi elegido jurando a David mi siervo te fundaré un linaje perpetuo edificaré tu trono para todas las edades el cielo proclama tus maravillas señor y tu fidelidad en la asamblea de los ángeles quien sobre las nubes se comparará a Dios quien como el señor entre los seres divinos Dios es temible en el consejo de los ángeles es grande y terrible para toda su corte señor de los ejércitos quien como tú el poder y la fidelidad te rodean tú domeñas la soberbia del mar y amanzas las lanchas son del oleaje tú traspasaste y destrozaste Arjab tu brazo potente desbarató al enemigo tuyo tuyo es el cielo tuyo es la tierra tú cimentaste el orbe y cuanto contiene tú has creado el norte y el sur el tambor y el hermón aclaman tu nombre tienes un brazo poderoso fuerte es tu izquierda y tu alta y alta tu derecha usted si el derecho sostiene tu trono misericordia y fidelidad te precede dichoso el pueblo que sabe aclamarte caminará oh señor a la luz de tu rostro tu nombre es su gozo cada día tu justicia es su orgullo porque tú eres su honor y su fuerza y con tu favor realzas nuestro poder porque el señor es nuestro escudo y el santo de israel nuestro rey gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén la misericordia y la fidelidad te preceden señor antífona tercera él me invocará tú eres mi padre aleluya segunda parte del salmo 88 un día hablaste en visión a tus amigos he ceñido la corona a un héroe he levantado a un soldado sobre el pueblo encontré a David mi siervo y lo he ungido con óleo sagrado para que mi mano esté siempre con él y mi brazo lo haga valeroso no lo engañará el enemigo ni los malvados lo humillarán ante él desaharé a sus adversarios y heriré a los que lo odian mi fidelidad y misericordia lo acompañarán por mi nombre crecerá su poder extenderé su izquierda hasta el mar y su derecha hasta el gran río él me invocará tú eres mi padre mi Dios mi roca salvadora yo lo nombraré mi primogénito excelso entre los reyes de la tierra le mantendré eternamente mi favor y mi alianza con él será estable le daré una posteridad perpetua y un trono duradero como el cielo gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén él me invocará tú eres mi padre aleluya responcito el señor aleluya revela su salvación aleluya del cantar de los cantales nos dice diálogo entre el esposo y la esposa entre Cristo y la iglesia mientras el rey estaba en su diván mi nardo despedía despedía su perfume mi amado es para mí una bolsa de mirra que descansa en mis pechos mi amado es para mí como un ramo florido de ciprés de los jardines de engadí qué hermosa eres mi amada qué hermosa eres tus ojos son de paloma qué hermoso eres mi amado qué dulzura y qué hechizo nuestra cama es de frondas y las vigas de casa son de cedro y el techo de cipreses soy un ardo de sarón una azucena de las vegas azucena entre espinas y es mi amada entre las muchachas manzano entre los árboles silvestres mi amado entre los jóvenes y su sombra quisiera a su sombra quisiera sentarme y comer de sus frutos sabrosos me ha llevado a su bodega y contra mí enarbola su bandera de amor dadme fuerzas con pasas y vigor con manzanas desfallezco mi amor pone la mano izquierda bajo mi cabeza y me abraza con la derecha muchachas de jerusalén por las siervas y las castelas de los campos os conjuro que no vayáis a molestar que no despertéis al amor hasta que él quiera responsorio respondemos a esta palabra a la sombra de mi amado quisiera sentarme y comer de sus frutos sabrosos me saciarás de gozo en tu presencia de alegría perpetua a tu derecha y comer de sus frutos sabrosos bien del tratado de san hipólito presbítero refutación de todas las herejías el verbo hecho carne nos teifica y y y y Bien pues San Hipólito dice así No fundamentamos nuestra fe en palabras vanas Ni nos dejamos arrastrar Por los impulsos del corazón Ni nos seduce la suavidad de palabras persuasivas Sino que nuestra fe se apoya en las palabras pronunciadas por el poder divino Dios confió estas palabras al verbo y el verbo las profirió Para apartar al hombre de la desobediencia No coaccionándolo por fuerza como si se tratara de un esclavo Sino llamándolo para que lo siguiera libre Al fin de los tiempos el padre envió al verbo Pues ya no quería hablar por medio de los profetas Ni ser anunciado en figuras Ordenándole que se manifestara en forma visible Para que el mundo al verlo pudiera ser salvado Sabemos que este verbo tomó un cuerpo de la virgen Y que hizo del hombre viejo una nueva creación Sabemos que fue plasmado en nuestra misma sustancia Porque si hubiera obrado de otro modo en vano Nos mandaría que lo imitáramos como a un maestro En efecto Si este hombre hubiera sido formado de una sustancia distinta a la nuestra ¿Cómo podría mandarme tales cosas a mí que nací débil? ¿Cómo podríamos en tal caso decir que él es bueno y justo? Para que no lo creyéramos diferente de nosotros Soportó fatigas Quiso tener hambre Y no rehusó tener sed Tuvo necesidad de descanso No rechazó los sufrimientos de la pasión Se sometió a la muerte Y quiso manifestarnos su resurrección En todo esto ofreció su humanidad ¿Cómo oprimirías para que tú En medio de los sufrimientos No te desanimes Sino que Recordando tu condición de hombre Esperes recibir también tú Lo que Dios quiso darle a él Cuando ya contemples a Dios Tal cual es Tendrás un cuerpo inmortal Incorruptible Como el alma Y poseerás El reino de los cielos Tú Que viviendo En la tierra Conociste al Rey Celestial Participarás De la felicidad de Dios Serás coheredero de Cristo Y ya no estarás sujeto A las pasiones Ni a las enfermedades Porque habrás sido hecho Semejante a Dios Todos los males Que soportaste En cuanto a hombre Dios Te los envió Precisamente porque eres hombre En cambio Todo aquello que es propio de Dios Él prometió dártelo Cuando seas divinizado Y alcances la inmortalidad Conócete pues a ti mismo Reconociendo a Dios Al Dios Que te hizo Pues conocer a Dios Y ser conocido por él Corresponde a aquel Que ha sido llamado por Dios Por tanto Por tanto No discutáis Entre vosotros Ni dudéis En volver A él Cristo es Dios Por encima De todas las cosas Él quiso borrar El pecado De los hombres Senovando Al hombre viejo Que él había creado A su imagen Desde el comienzo Manifestándote De este modo El amor que tiene Por ti Si obedeces Sus mandatos Y por tu bondad Imitas al que Es bueno Llegarás a ser Semejante a él Y él te honrará Pues no es mezquino El Dios Que te ha dado Te ha hecho Dios Minúscula Para su gloria Responsorio La palabra se hizo carne Y puso su moral Entre nosotros Y hemos visto Su gloria Gloria que recibe Del Padre Como hijo único Lleno de gracia Y de verdad Apareció En la tierra Y convivió Entre los hombres Y hemos visto Su gloria Gloria que recibe Del Padre Como hijo único Lleno de gracia Y de verdad Te veo Señor Dios eterno Alegres te cantamos A ti nuestra alabanza A ti Padre del cielo Te aclama la creación Postrados ante ti Los ángeles te adoran Y cantan sin cesar Santo, Santo, Santo Dios del universo Llenos están el cielo Y la tierra de tu gloria A ti Señor Te alaba el coro celestial De los apóstoles La multitud de los profetas Enalteza Y el ejército glorioso De los mártires Te aclama A ti la iglesia santa Por todos los confines Extendida Con júbilo te adora Y canta tu grandeza Padre infinitamente santo Hijo eterno Unigénito de Dios Santo espíritu De amor Y de consuelo Oh Cristo Tú eres el Rey De la gloria Tú el Hijo Y palabra del Padre Tú el Rey De toda la creación Tú para salvar al hombre Tomaste la condición De esclavo En el seno De una virgen Tú desruiste la muerte Y abriste a los creyentes Las puertas De la gloria Tú vives ahora Inmortal y glorioso En el reino del Padre Tú vendrás algún día Como juez universal Muéstrate pues amigo Y defensor De los hombres Que salvaste Y recibelos Por siempre Ya en tu reino Con tus santos Y elegidos Salva a tu pueblo Señor Y bendice a tu heredad Sé su pastor Y guíenlos Por siempre Día tras día Te bendeciremos Y alabaremos Tu nombre Por siempre Jamás Dígnate Señor Guardarnos de pecado En este día Ten piedad de nosotros Señor Ten piedad de nosotros Que tu misericordia Señor Venga sobre nosotros Como lo esperamos de ti A ti Señor Me acojo No creer Yo nunca defraudado Oremos Concédenos Papá Dios Todopoderoso Que el nacimiento De tu Hijo En nuestra carne mortal Nos libre De la antigua Servidumbre del pecado Que pesa aún sobre nosotros Por nuestro Señor Jesucristo Tu Hijo Que vive y reina contigo En la unidad Del Espíritu Santo Dios Por los siglos De los siglos Amén Bendigamos al Señor Demos gracias A Dios Muy bien Entonces Tenemos intenciones Para este segmento Que continúa Dice Tenemos las intenciones Y necesidades De por aquí Que se comunicaba La señora Chayo Macías De la Casa Ocrim Pidiendo por La salud De Víctor Huario Macías Que lo van a operar Del cerebro Para que Sea la voluntad De Dios En él También pide Por Juan Macías Que le van a imputar Una pierna Oración por él Y por todas sus necesidades Oración por Padre Rayito Y todos en Montemaría Y por todas sus Necesidades Yolanda Marquez De la Ciudad de México Pide por su hija Irma Guadalupe Toledo Su salud Conversión Protección Por su trabajo Por la empresa Donde ella trabaja También por su hijo Beto Por su hermano Mario Por un trabajo Para Antonio Toledo José Carlos Marta Santana Boris Castilla Y familia Por su negocio También gracias a Dios Y la Corte Celestial Y la Corte Celestial Por sus bendiciones También por don Carlos Y familia Las ánimas benditas Conversión de Gemma Castillejo Fabiola Alguín Miriam Castillo Por todos en Montemaría Por su primo Héctor Antonio Toledo El señor Armando Ávila Y también por ella Y todas sus necesidades Consuelo Dele la mirada A California Dice Por favor padre Oración Dice Y bendición Para mi casa Y para mí Dice Buenos días Padre Rayito Dios los bendiga Gracias a Dios Por un nuevo día Gracias a Dios Por todo Padre Pido oración Por la familia Galicia En su casa Miran una sombra Dice Pido oración Por la salud De Magdalena Juárez Oración también Por mí Dice Mis hijos Nietos Y eterno descanso De las almas Benditas del purgatorio Por el Papa Francisco Papa Emérito Benedicto 16 Sacerdotes religiosas Y consagrados Gracias Dios los bendiga Por todas las intenciones Y necesidades De toda la familia Incluimos las intenciones De Vicky Bogantes Por la salud De un familiar De Costa Rica También Por la misión Dice Para que crezca Cada día Propaguen La palabra De Dios Gracias Y bendiciones Y así Vamos a incluir Las intenciones Y necesidades De cada uno De nuestros hermanos Que nos siguen A través De los diferentes Medios de comunicación Bien Que el Señor Les bendiga Les proteja Agarles Planse Su rostro Sobre ustedes Y les conceda Su favor Que el Señor Les mire Como benevolencia Y les conceda La paz A mí Y ahora ¿Quién vive? Cristo A su nombre Gloria Y a su pueblo Victoria Es aquí Y aquí ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Eso fue Dinamita Con el poder Del Espíritu Santo Disfruta al máximo Este día Y recuerda De corazón a corazón Del corazón de Jesús Y del corazón de María Dios es amor Y te ama Buen día Dinamita Dinamita Vinamita A BMW Vinamita No Ni siquiera ury Ni siquiera Convistos